Música Sé muy bien de donde vengo pa' mancar estilo Si hay una vez tocado fondo y acá sigo vivo Mi misteria es Un sueño se repite, en mi mente persiste Convirtiéndolo todo voy a llevarlo a lo simple We have one more chance To make that things better No por ese engaño Porque no me ha soltado Y si me pongo a pensar ya no te puedo creer Tanto drama que hay en vos Hoy tengo mucho que hacer Sé bien donde voy a ir Y estas vidas son sin fin y la noche me tienta Pero que puedo lograr Vicios que me atraen, vicios que me lleven Siente sentido el ayer Sin la búsqueda de libertad No sé si me afecta todo o si ya no siento nada Todo el tiempo voy pensando que me escuchen por la espalda No nos van a oprimir Porque vamos a seguir No nos van a oprimir Porque vamos a seguir, a seguir Si sentís demasiada aprecio Estás a punto de perder la razón Si sentís que todo va a explotar Mejor escapar Losастьos Y lo pendí Terminando música Sí, sí, sí ¿Una música en la realidad? Sí, sí, sí No te pasó Mejor ya Salud Salud Llevalo, llévalo, 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 llévalo ¿Está? ¡Está! ¿Quién me mandó? No, fui de назca. ¿Por qué no me distraí, oras? Ah, pero hoy borro con ventaja, siempre más allá no me liquida. No, 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 no.